Bienvenidos amigos. Desde 1931, en las acciones militares sobre Manchuria y en los posteriores enfrentamientos de Japón en el norte de China reafirmaron la necesidad de equipar a las tropas del ejército japonés con ametralladoras ligeras. Para entonces, la ametralladora estándar japonesa era la tipo 11, aunque se había mostrado de limitada capacidad y poco confiable en situaciones de combate, muy propensa a quedar inutilizada por la suciedad del campo de batalla. En 1936 fue desarrollada una nueva ametralladora que mejoraba su antecesora y que debía sustituirla. Sin embargo, la tipo 11, ya producida en una cantidad considerable, continuó a ser empleada durante todo el conflicto. La nueva ametralladora, denominada tipo 96, conservó gran parte del diseño de la tipo 11, basada a su vez en la ametralladora francesa M1909 Benet-Mercier. Aunque la tipo 96 también fue diseñada en base a la ametralladora checa CBVZ-26, utilizada por el ejército nacional chino y que pudo ser analizada al ser capturada por las tropas japonesas, de la ametralladora checa se introdujo el cargador de 30 cartuchos ubicado en su parte superior y el sistema de cambio rápido del cañón durante los combates. Refrigerada por aire, operada por gas y con una munición de 6,5 milímetros, disponía de una cadencia de disparo automático que alcanzaba hasta 500 disparos por minuto. La tipo 96 también fue proyectada para poder ser empleada con un cargador tipo tambor de mayor capacidad o con un sistema de mira telescópica. Otro de los accesorios, y posiblemente el más curioso, es la posible utilización bajo el cañón de la bayoneta M30. Aunque no hay registros específicos sobre su utilización en combate, a priori no parece ser muy adecuada su utilización en un arma que pesaba algo más del doble que un rifle, donde era más habitual el empleo de las bayonetas, ya que el propio peso de la ametralladora limitaría la agilidad del arma en su empleo cuerpo a cuerpo. Aunque la tipo 96 mejoró sensiblemente la fiabilidad de la tipo 11, no estuvo libre de inconvenientes. Por el desgaste interno, solía sufrir de encasquillamientos, por lo que era habitual lubrificar la munición antes de su empleo, por lo que a su vez aumentaba las posibilidades de acumulación de suciedad. La limitación más importante, sin embargo, era la escasa capacidad de la munición de 6,5 milímetros, por lo que fue realizada la petición de una nueva ametralladora con mejor capacidades. A pesar de no ser una ametralladora ligera de extraordinarias prestaciones, era eficiente y apreciada. Cuando posible, era reutilizada por las tropas estadounidenses. Las ametralladoras tipo 11 y 96 utilizaban la misma munición que el fusil japonés estándar tipo 38, la munición de 6,5 milímetros. Al estandarizar la munición, posibilitaba que cualquier soldado pudiese utilizar la misma munición para cualquier arma. A finales de los años 30, el ejército imperial japonés estaba interesado en municiones más potentes, por lo que fue desarrollado el cartucho de 7,7 milímetros para ser empleado por nuevas armas como el fusil tipo 99 o la propia ametralladora tipo 99. La ametralladora ligera tipo 99 era básicamente la misma que la tipo 96, pero eliminando la posibilidad de encasquillamiento que sufría su antecesora, pudiendo prescindir así del sistema de engrase de la munición. La tipo 99 también conservó las dimensiones de la tipo 96, siendo apenas ligeramente más larga, aunque su peso total aumentó más de 2 kilogramos, superando los 11 kilos de peso. La tipo 99 también aumentó considerablemente su capacidad de fuego, alcanzando hasta los 850 disparos por minuto. Esta nueva ametralladora, con un cartucho más potente, tenía un fuerte retroceso, lo que a diferencia de sus antecesoras, limitaba su empleo a posiciones fijas, siendo inadecuada para ser empleada de manera semejante a un fusil o desde la cadera. Una versión plegable de la tipo 99 fue diseñada específicamente para los paracaidistas de Japón. Con más de 50.000 unidades producidas entre 1939 y 1945, la tipo 99, de diseño japonés, y con las mejoras en base a la ametralladora checa ZB-26, fue la ametralladora ligera más capaz de la infantería nipona. En todos los casos y hasta el final del conflicto, conviviendo simultáneamente con sus antecesoras, tipo 11 y tipo 96. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.